Saluda a la cámara Hola Llegamos a Ramiriquí, municipio ubicado en la provincia del Márquez El gentilicio es el ramiriquense Estamos a una altitud de 2.325 metros sobre el nivel del mar A 15 kilómetros de Tunja Y la temperatura de este municipio está entre 14 y 16 grados centígrados Es un clima muy agradable Vamos a ver qué más podemos ver en Ramiriquí Les presentamos la estatua en homenaje a Juan Mauricio Soler Ciclista ramiriquense, nacido en 1983 El cual se tuvo que retirarse del ciclismo profesional en el año 2011 Durante la Vuelta a Suiza Está acompañado de su fiel amigo Aquiles que murió en agosto del 2019 En la plaza principal encontramos el monumento de la Vuelta a Suiza Un monumento que rinde homenaje a la hermosa labor del campesino boyacense En este caso a los ramiriquenses Y el clima de hoy Nubes negras Con probabilidad de lluvia Vamos a ver qué nos espera en el camino ¿Cuál es el nuevo propósito o proyecto de nuestra ruta? Genesano Genesano Boyacá En la provincia de Márquez No, sonríe Ah, no, es un video Hola Diana, ¿dónde estamos? Estamos en Genesano Específicamente donde los bomberos Ya nos comunicamos con una persona encargada Pero estamos esperando al bombero de turno Para ver dónde nos podemos ubicar hoy para pasar nuestra noche Está lloviendo mucho Veníamos por una camioneta destapada Pero parecía emanecer Muy buenos días chicos ¿Cómo amanecieron? El día de hoy Nosotros Amanecimos Acá ¿Se acuerdan dónde estábamos ayer? Estamos en Genesano Boyacá Estamos en la estación de bomberos De Genesano Que nos dieron la oportunidad de quedarnos Ahí a acampar acá en esa parte Empezamos los baños, la ducha Esta es la primera vez que nos quedamos en la estación Y esta es la primera vez que nos quedamos en una estación de bomberos ¿Cómo es tu experiencia Diana? De qué ¿Cómo es tu experiencia? De qué El día de hoy Bien, nos pudimos bañar Cambiar Y se siente uno fresco Entonces nos estamos aplicando Porque acá es una zona muy selvática Ya empieza a cambiar el clima Entonces Siempre cuidarnos Entonces nos aplicamos repelente Para mosquitos Creme Bloqueador Para que No pase nada Bueno, vamos a comenzar a recoger todo el equipo Vamos a comenzar a recoger el camping Arreglar las bicicletas Para continuar esta aventura Por Genesano A visitar Su parque A conocer más sus alrededores Y ya les vamos contando Que encontramos Acá en el Cuerpo de bomberos de Genesano Bullock ¿Qué nos hemos encontrado en este camino? Se cayó el puente Se cayó el puente Bueno, vamos para Chinavita Y se cayó el puente Que conduce pues a la vía hacia Chinavita Entonces nos toca más o menos Subir 3 kilómetros Para volver a conectar a la vía Donde se cayó el puente Entonces vamos a darle pata A darle pata Estamos colaborando y pues pidiendo colaboración a los que van pasando Cualquier pesito pues Porque la máquina es particular y toca alquilarla Los alcaldes y el gobernador no hacen nada Para nivelar eso Y estas Ya que te da el puente Que ustedes venían a ir A la izquierda Ahora chicos Estamos en la vía que de Tibana Conduce a Chinavita Boyacá Y esa es la condición actual Se cayó el puente Y en este momento La comunidad La misma comunidad Está trabajando En el arreglo De una vía alterna Porque las autoridades locales No Han enviado Maquinaria Ni han puesto de su parte Para poder arreglar Este paso El puente estaba hacia la valla Y lamentablemente Por la lluvia se cayó Bueno y para pasar la vía Hay que dar un aporte voluntario Que Permite que Esta vía pueda ser Arreglada Por la comunidad Ya que Como le dijo de invierno Hay una intervención Del municipio como tal Y esto hace que el paso Y la ruta sea Un poco más larga Porque hay que Tomar rutas alternas A excepción de ese parque Larra como loco Y solo a cuatro minutos Del parque principal Encontramos este Hermoso lugar de descanso Acá en las montañas De Boyacá Chinavita Boyacá Buenos días chicos Y este fue el lugar de alojamiento Toda noche Acá en Chinavita Boyacá Donde podemos encontrar cabañas Ecológicas Un lugar Muy bonito En medio de la naturaleza Una casa en el árbol Un lugar de mucha paz De mucha calma Bueno chicos Buenas tardes Ya la una de la tarde De hoy lunes festivo Y estamos llegando A tensa Aquí el clima Ya empieza A cambiar Un poquito Ya La zona es un poco Más caliente Cuesta pedalear más A mí En lo particular El sol Me acobia muchísimo Entonces Pedalear En estos climas calientes Por temperaturas Superiores a De 20 grados Me absorbe bastante Bueno chicos Ahorita más de rato Les contamos Cómo Va Esa travesía Les mostramos Un poquito De tensa Y de Su historia Arquitectura Si aún la preserva En su pueblo Allá está Lidia Está Thor Thor Un saludito Está calentando Demasiado El municipio De tensa Está ubicado A 83 kilómetros De Tunja En la provincia Del oriente En Boyacá Este municipio Fue declarado En de sus oportunidades Como el municipio Más bonito De Boyacá Porque conserva Su arquitectura Colonial Se dedican A la fabricación De cestería Y artículos En mimbre De cestería De cestería ivat